Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vengo a bordo del Kia Forte Sedan en la versión GT Line, la versión abajo de la tope de gama en este video te voy a contar y te voy a mostrar lo que tiene en su exterior, posteriormente te platico, te cuento acerca de su manejo, la seguridad, los consumos todo lo que engloba tener uno de estos, aunque sea por unos días como fue mi caso, si lo quieres conocer en el interior te dejo una tarjetita por aquí arriba ya que en este video no te voy a contar nada del interior, entonces acompáñame Bien amigos, vamos a conocer este Kia Forte Sedan en la versión GT Line en su exterior, muy rápido para no extender tanto este video vamos a comenzar con el frente, en el frente encontramos estos faros rediseñados con luces diurnas que son esas tres rayitas que ven en la parte de arriba y estas tres que ven en la parte de abajo, vienen encendidas todo el tiempo, además de que esas mismas van a ser las direccionales entonces mientras no estén prendidas las direccionales, esas van a ser las luces de día, las luces de conducción, diurnas como las quieran llamar y la iluminación principal con tecnología LED, en la parte de abajo, faros de niebla también con tecnología LED y quiero que vean estos detalles que lo hacen ver bastante deportivo, esta entrada de aire por acá estas líneas, estos detalles en color rojo, también aquí la parrilla tiene detallitos en color rojo que pues lo hacen ver bastante deportivo, aunque sea únicamente la versión GT Line también ya tiene el nuevo logo de la marca, no sé ustedes qué les parezca esta nueva imagen pero pues este Forte 2022 ya lo tiene, vamos a ir caminando un poquito para que lo puedan ver de lado, carrocería sedán y vamos viendo, conociendo los rines estos rines son de 17 pulgadas, en un acabado en dos tonos, un acabado brillante, un acabado en color gris tienes frenos de disco en la parte de adelante y también en la parte de atrás y quiero que vean los espejos laterales con la carcasa en color negro la direccional ahí incluida también y también estos espejos se pueden abatir de manera eléctrica presionando un botón en el interior o al momento de que tú cierras el auto tienes quemacocos y por allá atrás una antena tipo aleta de tiburón también las manijas delanteras tienen ese botoncito para la apertura y cierre de seguros sin necesidad de sacar la llave unos cuantos detallitos cromados alrededor de los cristales y ya yéndonos hacia la parte de atrás vemos que realmente el cambio en la parte de atrás no es tan notorio nada más pues hicieron ahí unos cuantos ajustes a las calaveras que pues se ven bastante bien tienes también en la parte de arriba de la tapa de la cajuela un spoiler, un alerón en color negro también por ahí pudieron ver ya la nueva imagen de la marca del lado izquierdo viene la palabra forte la cámara de reversa aquí arribita de la placa y de este lado GT Line que es la que traemos a prueba las direccionales y la reversa vienen aquí en la parte de abajo en estas de acá y también tienes sensores de estacionamiento en la parte de atrás y quiero que vean la parte de abajo de la defensa tiene ese tipo difusor que pues lo hacen ver bastante bien además este color creo que le va muy bien a esta versión a este forte entonces este es el exterior vamos ahora a que te cuente más sobre su manejo y la seguridad y bien amigos pues ahora vamos a pasar a la parte del corazón del motor lo que mueve a este forte GT Line que pues bueno todas las versiones menos la tope de gama que es la GT te van a ofrecer el mismo motor el mismo que te ofrece esta que tenemos a prueba que es un motor de 4 cilindros 2.0 litros con 147 caballos tienes una caja IBT que así la denomina la marca pero pues es una caja en pocas palabras es una caja continuamente variable estas cajas CBT que ya conocemos pero no es de esas cajas CBT que se sienten mal que se sienten lentas que no responden esta por el contrario creo que es de las mejores cajas CBT que he podido probar hace los cambios muy bien lo simula muy bien y pues también te ayuda mucho a la parte del consumo de combustible aunado a esto aunado al tema del consumo del combustible como un paréntesis te cuento también que este Kia Forte tiene modos de manejo tienes un modo normal tienes un modo eco tienes también un modo sport y también tienes un modo smart este último pues va a ir aprendiendo de las necesidades que vas teniendo en tu manejo para determinar cual de los otros tres va a ser el indicado para ese momento de tu manejo entonces si lo traes en un modo smart lo que va a hacer es que si tu vas tranquilo no le vas pidiendo mucho al motor vas a traer el auto en el modo eco ahorrando combustible pero por el contrario si vas exigiéndole vas pisando mucho al acelerador le exiges mucho a este motor pues automáticamente se va a pasar al modo sport entonces yo por lo general lo traigo en un modo normal a veces lo paso al modo eco y de vez en cuando como para probar lo paso al modo sport durante estos siete días que lo anduve trayendo recorrí más de 360 kilómetros que prácticamente todos fueron en ciudad y el consumo fue de 13.1 kilómetros por litro creo que se me hace un consumo bastante bueno para un sedán un sedán que pues además no es tan rápido pero tiene y se defiende si es que necesitas hacer una incorporación necesitas hacer un rebase entonces creo que es una buena mancuerna esta caja con este motor con este o sea todo el paquete que te puede entregar este Forte todas las versiones al menos esta que fue la que probé que es la GT Line pues va a ser una buena mancuerna buen consumo si no le exiges y si necesitas alguna incorporación rebase o lo que sea lo puedes hacer sin que se te haga algo lento sin que se te haga algo que no responda entonces creo que está bastante bien esa parte del motor con el consumo con la respuesta del motor entonces pues por ahí dejamos el apartado del motor y pasamos ahora a la parte de la seguridad que también es algo bastante interesante que Kia ya decidió incorporar en estos nuevos Forte en estos Forte 2022 ya muchas asistencias muchos sistemas de seguridad que antes no encontrábamos y que son sistemas de seguridad ya muy avanzados que tal vez en el segmento muy pocos autos te lo ofrezcan o te lo vayan a ofrecer por un poquito más del precio que te está pidiendo Kia por este Forte entonces ¿cuáles son esos asistentes de seguridad o cuáles son esos sistemas de seguridad? pues lo básico vas a tener seis bolsas de aire vas a tener frenos de disco en las cuatro ruedas vas a tener frenado ABS control de tracción etcétera etcétera esas son digamos que pues las asistencias o los sistemas de seguridad básicos que vas a poder encontrar en pues ya casi todos los autos de este segmento incluso de segmentos inferiores pero en donde ya destaca en donde ya pues llama un poquito la atención este Forte es en las asistencias ya un poco más avanzadas como lo pueden ser el detector de punto ciego asistente para cambio de carril tienes también el asistente que te mantiene en el carril detección de colisión frontal realmente creo que está muy completo en ese punto podríamos decir que pues es de los que más te ofrecen en el apartado de seguridad y eso pues yo creo que le da un plus a este Forte y pues ¿qué más? ¿qué más? en general creo que es un buen auto un buen auto tiene un buen espacio interior tiene si no has visto el video del interior te lo dejé al principio para que lo vayas a ver lo conozcas pero como les digo en general es un buen auto tienes un paquete creo yo completo que te puede ofrecer muchas cosas pues un buen auto en general buen auto sedán buen espacio interior tecnología seguridad buen manejo buen consumo de combustible entonces muy bien en lo general o en lo que podemos concluir este video si estás buscando un auto sedán que te ofrezca pues un buen valor por tu dinero que te ofrezca muy buenas características este puede ser una buena opción además de que como siempre les menciono pues Kia 7 años de garantía 150 mil kilómetros es la garantía y es lo que te va a lo mejor a estar un poquito más a sentir esa tranquilidad de que tu auto te va a durar y te va a hacer un buen buena compra una buena inversión para futuro entonces pues con eso vamos a dar por terminado este video que también tenemos el video de la prueba de aceleración que les dejo por aquí arriba también la la tarjetita para que lo vayan a ver y también como ya les he mencionado durante todo este video el del interior que también ya está publicado para que lo vayan a conocer y pues bueno ahora sí si te gustó este video deja tu like suscríbete compártelo cualquier duda comentario sugerencia que tengas déjamela en la parte de abajo ahí estoy siempre al pendiente de todo lo que me escriben y pues yo me voy a despedir mi nombre es Sergio esto es Alto 7 y yo te veo en el siguiente video Chau 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 Gracias.